ADN Podcast. Voces con contenido. Hola, soy Leo Nores y te invito a hacer una pausa necesaria para conocer los temas que están marcando la agenda hoy. Esto fue lo más comentado en redes sociales en las últimas horas. Es que sí, en realidad, cumplió la fantasía de muchos. Y fue gratis. No debieron suscribirse a ninguna plataforma ni cosa rara. La imagen de la exalcaldesa de Maipú, Cati Barriga, esposada, siendo trasladada a la cárcel de San Miguel, inundó todas las redes. Y también generó mucho misterio el teléfono que dejó en la mesa. Esto fue más intrigante que el gracias Beyoncé de Luis Slimming, aunque eso se resolvió en las últimas horas. La Fiscalía consideró como un éxito la prisión preventiva para Cati Barriga, considerada por la justicia como un peligro para la sociedad. Hay que decir que el Consejo de Defensa del Estado y la administración del alcalde de Vodanovic fueron los únicos solicitantes de esta cautelar. Ojo con ese detalle. La justicia consideró, en este caso, como suele ocurrir en situaciones de calibre similar, que la imputada era un peligro para la sociedad. Lo llamativo es que no se presentaron antecedentes nuevos en la causa. Eso es súper relevante tenerlo a la vista. Solo hubo una reconsideración o una revisión de las medidas cautelares. Y acá es importante insistir en que la Fiscalía no solicitó esto, sino que fueron los creyentes. Esta es la Fiscal Constanza Encina. Lo que señala el informe pericial, en definitiva, es que de manera fraudulenta se solicitaba al Consejo Municipal, mediante antecedentes falsos, autorización para sobreendeudar el municipio. De tal forma que, con posterioridad, estos gastos no alcanzaban a cubrir el presupuesto municipal y, por lo tanto, sigan escondiendo los gastos a fin de año. Todo eso quedó reflejado ahora en un informe pericial que nos puede dar cuenta de que es una deuda que se generó durante el periodo de la exalcaldesa, que esa deuda fue ocultada y fue sacada de la contabilidad. De tal forma que no se pudo fiscalizar correctamente ni por el Consejo Municipal. Los antecedentes que conocemos tienen que ver con un millonario de Falco, acuérdate, con el uso de recursos públicos en collares, peluches, contratos de personas sin títulos. Una lista larga, que, como saben, se contabilizan en tres decenas, pero de miles de millones de pesos. Eso sí, este es Cristóbal Bonacic, defensa de Joaquín Lavín Jr. y Cati Barriga. Que la Corte de Apelaciones en este año incluso, efectivamente, estuvo con el voto del presidente de la sala de rebajar la cautelar. Entonces, hoy día resulta inexplicable e infundado en la prisión preventiva. Y nosotros esperamos que la Corte de Apelaciones acoja el recurso que se va a presentar en lo más rápido posible y enmiende esa resolución. Después de su primera noche en la cárcel, que debe haber sido una experiencia de terror en realidad, temprano en la mañana, ojo con este detalle, temprano, llegó el diputado Joaquín Lavín. No, no puede ser, me está apoyando. Dijo que, entre otras cosas, no había antecedentes nuevos y que, por eso, la fiscalía no había solicitado que se decretara la medida cautelar de la prisión preventiva. Y apuntó a la administración anterior en el municipio. Escucha. Lo que está muy claro es que Cati, cuando asumió al municipio, lo asumió con un déficit muy grande. Todos los antecedentes con que ella asumió fueron absolutamente falsos. Hacían que no había deuda racha, no había deuda flotante, que no se debía nada. Y, por lo tanto, es una manera en que el municipio siempre funcionó. Son las mismas personas que trabajaban en la administración anteriores, que trabajaron en la administración de Cati, elaborando los presupuestos, los informes y todo. Y, evidentemente, hoy día, supuestamente, todo eso pasa a ser un delito, cuando siempre se hizo, y hasta el día de hoy se hace. En Valparaíso continúa la alerta roja debido a los 11 focos de incendios forestales que se registraron en las últimas horas del martes. El incendio mayor deja, en su primera etapa, al menos 300 hectáreas de afectación. Ahora, el detalle es que, otra vez, hubo intencionalidad y también descuido. Carabineros confirmó que se detuvo a tres personas por iniciar focos de fuego. Dos de ellos, menores de edad, de 14 años, y también un adulto, en San Antonio. Este es el coronel Leonardo Cárdenas. Tenemos un foco en San Antonio, donde se detuvo una persona, en horas de la tarde, quien, haciendo uso de una herramienta tipo galletera, habría generado un foco de incendio, y por esta razón esa persona fue posteriormente detenida. Y en Valparaíso hay dos adolescentes de 14 años que también fueron detenidos, por cuanto, manipulando una lupa, generaron la fuente de calor suficiente como para iniciar la combustión de un artefacto pirotécnico que es el que generó, finalmente, un incendio de alrededor de 50 metros cuadrados de pastizales. Si uno a veces se complica con cifras grandes de dinero, como leer de Sopetón, un cómputo, de la Teletón, ponte tú, con la siguiente noticia te la hago fácil. La cifra es un billón trescientos sesenta mil millones de pesos. Esto equivale a treinta y cinco teletones, dicho sea de paso. ¡Ah, que la cresta! Estos números tan increíblemente altos son proporcionales al repudio que se merecen los miles de sujetos que han decidido desconocer sus responsabilidades parentales. Así que los papito corazón, pónganse las pilas. Hasta ahora, producto de la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Pensiones Alimenticias, se han logrado más de quinientos ochenta mil millones de pesos que se salden de la deuda total. Esta es la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana. El volumen total de cuánto se le debe a los niños y niñas y a sus madres por un noventa y siete por ciento en nuestro país es un número que no tenemos hoy. Tenemos estimados, ¿cierto? Algunas estimaciones que podemos hacer, pero no hay una cifra cierta. ¿Por qué? Porque además, y por eso nuestro llamado es activa el proceso, hay muchas deudas de pensiones de alimento que son informales y que por lo tanto no las podemos contabilizar. Vamos al detalle. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, cuando hay acuerdos de palabra y no resoluciones judiciales, esta es la codirectora de la Comisión de Familia de Asociación de las Abogadas Feministas, Bárbara Tioso Lyon. Con cualquiera de estas dos cosas, teniendo una liquidación, que esta liquidación esté firme y ejecutoriada y que esta liquidación tenga tres periodos continuos impagos o cinco periodos discontinuos impagos y que esté en el registro de deudores, se puede abrir el procedimiento extraordinario de pago. Esta ley establece un procedimiento de pago especial para el cobro de pensiones de alimentos adeudadas. Además, facilita el acceso a la información financiera de los deudores, haciendo que el Estado se responsabilice de investigar los fondos disponibles en las cuentas bancarias que el deudor posea. ¡Otra! Tengo como 10 hijos de quien. Y un par de apuntes más. En materia judicial, Irina Caramanos declaró como imputada en el caso ProCultura ante el fiscal Patricio Cooper. Esto ocurrió en La Serena el pasado 24 de octubre y renunció allí a su derecho a guardar silencio. Insiste en su inocencia y asegura que ha circulado información falsa. Y el cuarto juzgado de garantía dejó en prisión preventiva al hombre acusado del delito de secuestro. Una ejecutiva de la AFP Provida te contaba esto en el capítulo anterior. Acuérdate que la mantuvo cerca de seis horas como rehén. La defensa apunta a que el individuo tiene un cuadro depresivo y que todo esto se debió a un arrebato ante la indignación por habersele negado el retiro de la pensión de supervivencia de su esposa fallecida en el 2019. Chao muchachos, que les vaya bien. Un abrazo. Soy Leo Honores y esta fue una pausa necesaria. Ya sabes cómo va el día. Comparte este capítulo o escucha los anteriores en ADN.cl, sección podcast. Y ahora también en YouTube Podcast.